Toco como hombre la orquesta, toco varios instrumentos, él toca la percusión, el bombo y hacemos un poco de todo. ¡Rosario! ¡Qué bueno! Los mejores artistas han salido de Rosario, así que vamos a ver qué traen ustedes. Bueno, es una presión eso. No, no es una presión, es como el ADN de la ciudad de Rosario. La verdad que en Rosario hay muchos buenos artistas y nosotros disfrutamos obviamente de eso y nos alimentamos también de eso. Nosotros queremos disfrutar de ustedes. ¡Adelante! Hola. ¿Cómo están? Muy bien, ¿qué tal ustedes? Bien. ¿Cómo te llamás? Jacobo López y él es Máximo López, mi hijo. Bien. Bueno, acomódate tranquilo, acomódense tranquilos y los escuchamos. Máximo López y él es Máximo López y él es Máximo López. Máximo López y él es Máximo López. Máximo López y él es Máximo López. ¡Gracias! ¡Impresionante! La rompieron, estuvo espectacular. Está buenísimo, muchachos, lo que hacen. Gracias. Vos tocas increíble. Es muy difícil tocar la armónica con ese atril de alguna forma como vos lo tocaste. Es realmente difícil. Hace falta mucha habilidad, mucha práctica. Pero está buenísimo toda parte de la energía con la que manejan todo. Me encantó. Me parece que fue un momentazo. Muchas gracias. Gracias. Qué hermoso, Jacobo, que puedas compartir primero el arte con tu hijo. ¿Es el único hijo que tenés? Sí. Y más si es un hijo único. Yo hace 12 años que trabajo como artista callejero y la verdad que no tenemos límites en realidad. Sea donde sea vamos a hacer música desde ese lugar, desde el artista callejero, porque realmente estoy orgulloso de hacerlo. Qué hermoso. Felicitaciones. Aplausos. 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 ¿Ustedes están solitos los dos o...? Sí, sí, sí. A los cinco años de él la mamá fallece. Yo quedo viudo. Y desde ese entonces, bueno, hubo un cambio, obviamente, también fuerte en mi vida. Antes era... Trabajaba en panadería. Siempre la música estuvo. Pero, bueno, ahí como que tomó un rumbo un poquito más serio, digamos. Y, digamos, que pensé en hacer lo que realmente me hace bien y disfrutar la vida a plenitud. Máximo. ¿Te gusta tocar con tu viejo? Mucho. Me gusta mucho tocar con él. Es un honor tocar con mi papá. Y hasta... Hasta donde llegamos. Estamos en un programa muy grande. Y nunca me pensé que íbamos a estar acá. Felicitaciones. Felicitaciones a los dos. Gracias. Aplausos. Gracias. Aplausos. Aplausos. Fue un momentazo, la verdad. Increíble. De principio a fin. Aplausos. 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 la artesana y salva. Estuvieron espectaculares. Me encantó lo que hicieron. Muchas gracias. Vamos a votar. Para mí es un hermoso sí. Para mí es un sí. Para mí es un sí. Para mí es un sí. Bienvenido, muchachos. Gracias. Gracias.